Te sueño y contemplo, mi mundo está en pausa infinita, y en el mapa sin líneas mi alma marchita te busca. Ahora unidos, dos almas, un solo ser, nuestros versos entrelazados hoy vuelven a vencer. Nuestros versos entrelazados hoy vuelven a vencer. El aire se impregna de dulce poesía, y en cada suspiro un verso nacía. Un avallo el alma percibe, y en cada nota latía mi corazón. Y en cada nota latía mi corazón. Ahora si hace pena la intensa pasión que arde, aunque estés aquí mi alma tormento goza. El luna estrofa desnudo el silencio, todo lo que brota se vuelve armonía. Y así lo que nos brota se vuelve dulce armonía. El aire se impregna de dulce poesía, y en cada suspiro un verso nacía. Un avallo el alma percibe, y en cada nota latía mi corazón. Y en cada nota latía mi corazón. El aire se impregna de dulce poesía, y en cada nota latía mi corazón. El aire se impregna de dulce poesía, y en cada nota latía mi corazón. Y en cada nota latía mi corazón. Leти al aire se impregunta, pointe de dulce poesía.